muy buenas tardes hermanos pues ya hoy 9 de mayo del año 21 y la verdad es una gran tristeza es una gran tristeza ver los índices y de acuerdo a estos índices podemos sacar las probabilidades del futuro de nicaragua un futuro que muchos creen incierto otros llenos de orgullo otros que tienen el mismo corazón pervertido degenerado de ortega y quieren ser llamados líderes y entre todo este revoltijo el dictador siempre quiere sacar provecho gane o pierda las elecciones él está anticipando la jugada él se está moviendo desde ayer sin embargo hombres verdaderos habemos pocos hombres verdaderos que queremos una nicaragua próspera que sabemos que la punta del aire la pena es sólo sacar a ortega y ortega no se va a ir con política sacar a ortega apenas ese es el principio de la erradicación de tantos males que tiene nuestro país el reflejo de las personas el reflejo nace en su corazón y ese reflejo va a dar como referencia entonces qué sucede si tu interior si tu interior es bueno si tu corazón tu mente es bueno entonces tú vas a emanar cosas buenas pero si tu interior es malo aunque te den una mansión aunque te den un lugar limpio aseado ordenado pero si tu interior es malo tú vas a ser de esa mansión un cochinero vas a ser de esa mansión vas a ser el peor de la chureca porque porque la mayoría de las personas eso tienen en su interior y se ve reflejado en los hogares se ve reflejado en su acera se ve reflejado en su patio trasero en su cuarto nicaragua tiene grandes problemas en la ciudadanía los problemas de nicaragua no se van a resolver pierda o gane las elecciones ortega o que la gane felimeronga virus o que la gane la chamorro chanchulla chamuca que son los mismos o medardo o todos esos degenerados pues que ya saben verdad o y degenerada tengo que usar el lenguaje inclusivo para que tal vez entiendan ya que si le digo ellos pensarán que solo estoy hablando de hombres estoy hablando como personas pero a veces no entienden y por eso les tengo que hablar en lenguaje inclusivo o con palabras que se escuchan feas pero es el hablar que la mayoría de las personas en nicaragua entienden a la vulgaridad hoy más que nunca necesitamos hombres de verdad hoy más que nunca necesitamos trazar las estadísticas que favorecen a una nación próspera no a las estadísticas chanchullas en las cuales ortega potestades y demonios están trabajando para mantener en desgracia al país porque toda la corrupción que hay en nuestro país toda las esa cultura del degenere del bacanal no se va a quitar con un cambio de presidente para eso se necesita realmente hombres de verdad que lideren esta lucha pero donde están esos hombres donde están es muy difícil encontrarlo y se nota en su forma de hablar en su forma de expresar en lo que han hecho por nicaragua y lo que queremos para nicaragua porque chanchullos degenerados violadores piñateros gente sin escrúpulos de esos hay mucho y quitar a ortega para poner a gente así prácticamente no se está solucionando nada más bien se va a extender el problema por más décadas es momento de tomar una decisión y tenemos oportunidad de oro para limpiar nuestro país tenemos oportunidad de oro para levantar nuestro país tenemos oportunidad de oro para educar a las personas no se puede decir reeducar sino educar porque lamentablemente la mayor parte de la sociedad no sabe el significado de educación podrán tener conocimiento podrán ir a universidades pero no hay educación no hay buenos principios no hay integridad temple, carácter disciplina, honestidad es lo que menos hay en nuestra sociedad y es el ciclo que se va repitiendo y es momento ya de cortar ese ciclo por eso insto a ser una organización definitiva para el ajusticiamiento para poner orden y disciplina en nuestro país hermano Ortega no se va a ir así por así y la mayoría de las personas que tienen el mismo espíritu que Ortega quieren que Ortega se vaya pero que se sigue el mismo de genere y el mismo bacanal únicamente buscan su propio beneficio si vemos hoy en día la inflación que tiene nuestro país la carencia de los alimentos de los servicios básicos servicio básico estoy hablando miremos el caso de la energía eléctrica que personas sin escrúpulos vendieron privatizaron y ahora están saqueando sangrando a la gente no puedes poner un pequeño negocio porque el 40% de tus ganancias se van en energía igual en las empresas grandes tanto en empresas como las pymes como empresas grandes o en las en una casa común en una casa común que si quieres poner en tu venta de helados no puedes salir adelante hermano ¿por qué? porque se depende de energía y en este caso energía eléctrica o hablemos de la energía de los hidrocarburos hermano nosotros deberíamos dejar de depender de los hidrocarburos hay muchas maneras hermano muchas maneras costa oeste de Washington una montaña de basura de plástico del tamaño de México ¿cuánta energía puedes ver tú ahí? ¿cuánta energía puedes ver? yo sé que la mayoría no tienen esa visión ¿cuánto alimento podemos sacar de nuestra tierra sin necesidad de usar la tierra? hombre recordemos los israelitas ¿cómo han hecho? usemos la tecnología de los israelitas hidroponía que en hidroponía si lo haces bien no te va a afectar las plagas no te va a afectar el clima no te va a afectar podemos tener producción 24-7 ejemplo si hay temporada de exceso de mango ese exceso de mango lo podemos deshidratar y con otros frutos de la época podemos crear ensaladas deshidratadas las que se exportan o se venden a nivel nacional podemos crear pulpa de fruta esa pulpa de fruta se concentra se hierve para que no le entre ningún microorganismo que lo vaya a fermentar además de eso podemos tener pulpa de fruta fruta deshidratada podríamos tener también los que son refrescos naturales 100% naturales sin conservadores que nos pueden durar perfectamente un año 6 meses que nos duren que nos duren verdad así tendríamos por ejemplo si hay sobreproducción de tomates sobreproducción de ayotes sobreproducción de mango de de que otras cosas hombre nosotros podemos producir más que el petróleo cuánto vale un litro de petróleo analice cuánto vale un litro de petróleo yo les aseguro que sólo con agua nosotros podríamos producir el equivalente a un agua pura natural más rentable que el petróleo o en frutas orgánicas ya me entiende pero aquí se necesita gente que realmente piense analicen y observen gente que realmente quiera el bien no el bien común sino el bien colectivo el bien de todos los nicaragüenses pero cuál es el gran problema que la mayoría de la gente debido a la escasez debido a la pobreza no es la pobreza la situación económica sino la pobreza cerebral la pobreza mental la pobreza intelectual que hay en la mayoría de sociedad que dicen si me das mi parte voy con vos si no no hago nada y ese es el orgullo eso es lo que envuelve a la mayoría de la ciudadanía en Nicaragua los mueve el interés de buscar el propio bienestar no buscan el bienestar de la nación y es el circo electoral lo que ha movido a las masas porque prometen puesto político porque prometen que vas a hacer esto vas a tener mejores oportunidades pero no te prometen que van a hacer que el país se desarrolle ellos no no prometen acabar realmente con la sequía realmente con la deforestación el despale la contaminación que tanto nos destruye porque si tú destruyes una fuente de agua ¿de dónde vas a agarrar agua? si tú destruyes las fuentes de alimentos si tú destruyes los ecosistemas ¿de dónde vas a poder obtener alimentos? analiza hermano ¿de dónde vas a poder obtener alimentos? si haces de Nicaragua un desierto por vender toda su madera por vender todas sus minerales el oro plata y lo que haya si destruyes todo el ecosistema y vienes y haces de Nicaragua un desierto y en un tres años te vuelves millonario ajá ¿de dónde vas a traer comida? si ya no la puedes producir ¿de dónde vas a traer agua? si no la puedes producir en pocas palabras la riqueza que obtuviste en tres años la vas a disfrutar un año pero de ahí el resto de tu vida va a valer porque todo lo vas a tener que importar en pocas palabras van a vender el país van a destruir el país que es lo que los chamorros van a hacer no tienen idea la mayoría de la gente lo que van a hacer con indio maíz lo van a convertir en aceite de palma para plantar aceite de palma van a destruir nuestro ecosistema hermano así como hicieron con Siu una bonanza el triángulo minero que todos los minerales van para Canadá o para otros países y solo se queda con el 3% el país eso no sirve eso no es rentable necesitamos realmente gente que tengan temor de Dios y que piensen por el bien del país no por el bien de una sociedad de unas familias que se han apoderado se han apoderado hermano se han apoderado de nuestras riquezas naturales desde frutos chamorros que pactó vender Nicoya y Guanacaste frutos chamorros ese gran degenerado lo mejor que tiene Costa Rica es Nicoya y Guanacaste donde están las mejores playas de Costa Rica donde se va el turismo de Costa Rica a Nicoya y a Guanacaste se van que es lo que sucede que todo eso fue pactado y es lo mismo que va a suceder en este circo electoral pactos pactos que destruyen nuestros recursos naturales nuestra nación nuestra tierra nuestro entorno el lugar donde vivimos y la mayor parte de la gente no entiende que defecan donde comen ahí están en Managua yo soy autóctono de Managua usted puede ir a Managua en los cauces la gente defeca ahí el zancudo viene recuerde que existen más de 300 tipos de amebas el zancudo una de esas amebas la transporta pica al niño le da anemia a la madre como es irresponsable y el padre mucho peor el niño padece de anemia todo raquítico no va a la escuela le cuesta memorizar le cuesta el aprendizaje y se va creando una sociedad mediocre se va creando una sociedad mediocre donde la larva del gusano de la mosca está ahí en los excrementos que está a la orilla de la casa donde pasa el charco del cauce y después va la comida la gente se lo ingiere vive con unos grandes solitarias gente que realmente no puede captar ¿por qué? porque ese ese parásito le come los nutrientes se le va al cerebro y otros órganos le afecta ¿y qué sucede? una gente mediocre hermano gente mediocre teniendo nosotros una belleza solo con la belleza del solotlán hermano podríamos ser potencia turística imagínese con un río que hizo Panamá un río desviaron un río y con ese río alimentan las esclusas las esclusas son las que elevan el nivel o bajan el nivel del agua para que los barcos puedan pasar el canal yo sé que muchos no van a entender esto pero me gustaría que le hagan la consulta a un ingeniero hidráulico nosotros solo con una esclusa una sola esclusa podemos hacer un canal una sola esclusa hermano pregúntenle a un ingeniero hidráulico con una sola esclusa podríamos conectar el Atlántico con el Pacífico sin necesidad de gastar agua dulce la misma agua salada pero eso sí necesitaríamos energía demasiada energía y tenemos energía si tenemos la geotérmica de los volcanes proveniente de los volcanes la lava de los volcanes nos serviría para producir el vapor necesario para mover esas turbinas y tener gigawatts de potencia gigawatts no megawatts gigawatts los generadores usted ve va a los generadores de momotombo va al generador de planta managua vayan los generadores tienen más de 50 años y están como nuevos casi no sufren claro esos generadores no llegan tal vez ni a 300 megawatts porque son generadores viejos pero yo les aseguro que todos esos generadores los pusiéramos ¿verdad? en una nueva planta o los generadores más potentes usando la geotérmica una inversión energía para tirar para arriba y la energía la podríamos utilizar en transporte transporte de ferrocarriles eléctricos hermanos con neodimio ya eso de imanes de ferrita eso ya pasó a la moda estamos en la era del neodimio ¿cómo creen que se hacen los motores de Tesla? ¿han ustedes escuchado los vehículos Tesla? usan el neodimio hermano la permeabilidad magnética cada palabra que les voy a decir la permeabilidad magnética del neodimio bendiciones hermanos patria libre Reince Carlos la permeabilidad magnética del neodimio es hasta mil veces mayor que la de ferrita por ende si nosotros tenemos la mitad del ciclo porque recuerden que los motores son ciclos en her frecuencia si tenemos un ciclo completado una permeabilidad magnética de mil veces a la de ferrita entonces un campo magnético o mejor dicho una corriente que induce un conductor o una bobina de arrollado de cobre nos va a permitir ser más eficiente o sea la corriente eléctrica va a ser menos va a haber menos recalentamiento debido a la permeabilidad magnética del neodimio es así como funcionan los motores de los automóviles tesla usan el neodimio hermano es la tecnología del futuro los ferrocarriles de alemania de francia los más veloces de japón usan neodimio son motores lineales se llaman y están hechos de neodimio el carril el monocarril investigue todo lo que le digo que es un monocarril que es un motor lineal antes los motores los motores lineales empezaron a funcionar con campo magnético de chapas metálicas lo cual consumía demasiada corriente generaban mucho calor la resistencia se convertía en calor y pues no eran tan eficientes después se introdujo la ferrita fueron un poco más eficientes pero con el neodimio que puede ser hasta mil veces mejor que la ferrita los imanes de ferrita la permeabilidad magnética se mire en caos busque toda esa información desmenuce cada palabra que digo para que usted vea que no es mentira que sucede podríamos tener un transporte mejor que el ferrocarril que vendió la Patepalo súper mejor y más moderno nosotros somos seres humanos nosotros tenemos la misma capacidad que el chino tenemos la misma capacidad que el japonés que el gringo que el suizo que el israelí que es lo que nos mata el orgullo nos mata el orgullo de que hay muchos que se creen sabios en su propia opinión que porque tienen dinero porque habían viajado de Estados Unidos y han visto han visto pero no saben cómo funciona tienen un teléfono en tu celular pero ni siquiera saben qué es un fractal cómo funciona una antena de fractales no saben cómo funciona hermano ese es el problema entonces si no saben ni cómo funciona aunque te hayas gastado miles de dólares en un teléfono y no sabes cómo funciona sos de la misma gente que consume pero no produce y de qué te sirve consumir si no producir aquí la cuestión es que produzcamos el futuro el futuro ¿saben cuál va a ser el futuro? las tecnologías futuras la basura el reciclaje de la basura las energías renovables y la alimentación eso va a ser el futuro amor hermanos ¿qué sucede? muchos están pensando ir a Marte pero díganme ustedes si se coloniza Marte se coloniza Marte va a haber una guerra entre Marte y la Tierra eso ténganlo por seguro porque la misma maldad de gente gente estúpida que porque tiene dinero creen que tienen principios y valores esa misma gente va a ir a colonizar y va a destruir después la Tierra las guerras no van a terminar mientras el corazón de las personas no quiera cambiar mientras no quieran dejar el orgullo mientras no quieran recuerden algo orgullo es una palabra extensa su lexema su raíz es extensa muchos quieren decir hoy en día de que orgullo no el orgullo es bueno es aquí no nada de eso orgullo es la esencia de la maldad la maldad del ser humano el sufrimiento del ser humano esclavizar a tu prójimo creerte más que tu prójimo ese es orgullo cuando muchas personas te desean el bien pero no que les vaya mejor que a ellos eso es orgullo y así te lo dicen muchos que Dios te bendiga que te vaya bien pero dentro de su corazón dicen pero no te vaya mejor que mi y ese es el problema que tenemos en nuestra sociedad Nicaragua es el gran problema que tenemos Nicaragua no va a salir adelante hasta que no hayan hombres de verdad y le estoy hablando en lenguaje como debe ser no lenguaje inclusivo pero si me quieren entender les voy a tener que decir hasta que no hayan hombres y mujeres de verdad con temor de Dios que quieran hacer de nuestra nación un país próspero que dejen de tirar basura que dejen de ser cochinos que dejen de ser puercos que dejen de ser promiscuos LGTBI y todas esas degeneradiencias hasta que dejen eso vamos a empezar a crear una nueva sociedad aprendamos lo bueno de Japón aprendamos lo bueno de Suiza aprendamos lo bueno de Finlandia Noruega aprendamos lo bueno si si no cuidamos nuestro entorno si no cuidamos nuestro hogar si no nos cuidamos nosotros mismos no vamos a ser poder capaz de crear una sociedad sólida una sociedad próspera bendiciones analicen observen